Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, que gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a sorteos en vivo, Lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Alfin Leachunté, número 552. Que corresponde a este día, domingo 27 de diciembre de 2020, en que saludamos al maestro notario, don José Agustín Donoso Musiate. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo, 552 de Alfin Leachunté de Lotería, ¿correcto? ¿Cuál es el monto? Está ahí en pantalla, 1.727 millones de pesos. Si estamos listos para comenzar, ¿cómo no? Vamos entonces, señor notario, le invito a tomar la ubicación. Y nos vamos con nuestra primera categoría, que es el Pozo Millonario, que comienza exactamente a las 23 horas con un minuto. ¿Cuál es el monto de este Pozo Millonario? Se lo cuento de inmediato. 47 millones de pesos, 47 millones de pesos que pueden ser suyos. Le deseamos mucha suerte. Y comenzamos, ya tenemos la primera balota. Ahí la vemos, número 20. Balota número 10. Número 12. Número 9. 11. Número 25. Atentas y atentos, buscamos la última balota de este Pozo Millonario. Última balota, y la tenemos número 30. Estamos listos, tenemos ya los 7 números ganadores. Es el momento entonces del recuento. Ponga atención. 20, 10, 12, 9, 11, 25 y número 30. Y es el momento ahora de buscar nuestro número de la suerte, que le vaya muy bien. Buscamos entonces nuestro número de la suerte en esta categoría Pozo Millonario. Ya lo tenemos, atención, balota número 1. 1, el número de la suerte del Pozo Millonario. Arrancando de este modo nuestro sorteo de esta noche de domingo. Que continúa, usted ya sabe, con los sueldazos. Sueldazos millonarios, 2 millones de pesos pueden ser suyos en las siguientes categorías. 1, 5, 10 y hasta 20 años. Comenzamos con un tremendo sueldazo de 2 millones de pesos. Todos los meses por un año. Mucha suerte. Vamos entonces a comenzar a las 23 horas y 3 minutos. Las balotas están en la tómbola. La activamos de inmediato. Le decimos mucha suerte. Y comienza nuestra primera extracción oficial. Número 26. 19. 18. Número 14. Siguiente balota, número 20. 24. Última balota de esta primera extracción oficial. Ahí está la última, es la balota número 10. Estamos listos, ya tenemos los 7 números ganadores. Los reiteramos de inmediato. Son los siguientes. 26, 19, 18, 14, 20, 24 y número 10. Y estamos listos para continuar. Tenemos ahora 4 nuevas oportunidades para gritar con todas sus ganas. Vamos al fin de H1T. Vamos con la segunda extracción promocional. Comienza con la balota número 14. 12. 8. Número 6. 7. 7. 7. 4. Número 6. Y vamos a buscar la última balota de esta segunda extracción promocional. ¿Cuál será? Ahí la tenemos y ahí la vemos Número 23 Estamos listos, tenemos los 7 números ganadores Es el momento entonces del recuento 14, 8, 6, 7, 4, 30 y número 23 Y nos vamos de inmediato con la tercera extracción También promocional Le decimos mucha suerte Activamos la tómbola Y arrancamos con la bolota Número 18 22 4 7 Número 3 1 Atentas, atentos, última balota Estamos en la tercera extracción Y la última es la balota número 21 Muy bien, ya tenemos los 7 números ganadores Los reiteramos, como no, son los siguientes 18, 22, 4, 7, 3, 1 y número 21 Y nos vamos rápidamente con la cuarta y penúltima extracción También promocional de esta categoría de sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por un año Primera balota Número 4 10 Número 5 7 Número 12 27 Última balota Cuarta extracción promocional Ahí está, la última es la balota número 1 Muy bien, vamos entonces con el recuento Reiteramos los números ganadores 4 10 5 7 12 27 Y número 1 Y nos vamos de inmediato con la quinta y última extracción promocional De esta primera categoría de sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por un año Comenzamos, balota número 6 8 8 8 23 Siguiente balota 16 17 1 Y se nos viene la última balota De esta quinta y última extracción ¿Cuál será? Ahí la tenemos, la última es la balota número 20 Estamos listos con los 7 números ganadores Los reiteramos Ponga atención 6 8 23 16 17 1 Y número 20 Y bien, estamos listos con esta primera categoría de sueldazo Y avanzamos a nuestro siguiente sueldazo, Beben, cuéntanos Ahora este sueldazo de 2 millones de pesos puede ser suyo todos los meses por 5 años Tiene 5 posibilidades de ganar y agregamos el número de la suerte Le deseamos mucha suerte Vamos entonces con la balota dentro de la tómbola La activamos y comenzamos exactamente a las 23 horas con 10 minutos Primera balota, ya la tenemos, número 29 24 Número 4 Balota número 10 18 18 19 Esperamos la última balota de esta primera extracción oficial Y ahí la tenemos, la última es la balota número 11 Muy bien, estamos listos con los 7 números ganadores Es el momento entonces de reiterarlos 29 24 4 10 18 19 Y número 11 Y es el momento ahora de buscar nuestro primer número de la suerte Vamos a ver si es el 1, el 2 o el 3 nuestro número de la suerte En esta primera extracción oficial de nuestra categoría sueldazo por 5 años Balota número 2 2, el número de la suerte de esta primera extracción Avanzamos, se vienen 4 nuevas oportunidades promocionales Vamos con la segunda extracción Mucha suerte, que le vaya muy bien Comenzamos, balota número 19 Número 13 26 Número 13 Número 13 17 29 Última balota La segunda extracción promocional Ahí está, la última es la balota número 27 Y estamos listos, tenemos los 7 números ganadores que reiteramos de inmediato Ponga mucha atención 19 13 26 3 17 29 Y número 27 Nos falta solamente conocer el número de la suerte Buscamos entonces nuestro número de la suerte en esta segunda extracción Y lo tenemos inmediatamente, balota número 3 3, el número de la suerte de esta segunda extracción Avanzamos a la tercera extracción también promocional Ya están las balotas dentro de la tómbola, la activamos Le decimos mucha suerte y comenzamos con la balota número 25 Número 12 23 19 Número 10 22 Atentas, atentos, última balota, tercera extracción La última balota es la número 1 Y estamos listos, ya tenemos los 7 números ganadores Los reiteramos, ponga atención Son los siguientes 25 12 23 19 10 22 Y número 1 ¿Cuál será el número de la suerte? Lo buscamos de inmediato Todo depende ahora de nuestro número de la suerte En esta tercera extracción Y ya lo tenemos, balota número 3 Rápidamente aparece el número 3 Número de la suerte de esta tercera extracción Avanzamos Cuarta extracción La penúltima de esta categoría de sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por 5 años Primera balota, número 8 5 1 7 30 29 Última balota Cuarta extracción promocional La última es la balota número 2 Muy bien, ya tenemos los 7 números ganadores Y vamos a proceder entonces con el recuento 8 5 1 7 30 29 Y número 2 Y ahora vamos a buscar nuestro cuarto número de la suerte Ya estamos en la cuarta y penúltima extracción De nuestra categoría sueldazo por 5 años Y tenemos número de la suerte Balota número 1 1, el número de la suerte de esta cuarta y penúltima extracción Y nos vamos de inmediato con la quinta y última extracción Promocional, sueldazo, 2 millones de pesos Todos los meses por 5 años Que le vaya muy bien Comenzamos Primera balota Ahí la tenemos 16 26 17 17 17 28 Número 22 22 10 Última balota Quinta y última extracción de esta categoría de sueldazo La última es la balota número 25 Bien, estamos listos Bien, estamos listos Vamos entonces a reiterar los números ganadores 16 16, 26, 27, 28, 22, 10 y número 25 Nos falta solamente conocer el número de la suerte Buscamos nuestro número de la suerte en esta quinta y última extracción de nuestra categoría sueldazo por 5 años Atención, atención, balota número 3 3, el número de la suerte de esta quinta y última extracción y estamos listos, Eberín, para pasar a nuestra siguiente categoría de sueldazo Ahora este sueldazo de 2 millones de pesos puede ser suyo todos los meses por 10 años Tiene dos posibilidades de ganar, mucha suerte Comenzamos a las 23 horas con 18 minutos en punto Las balotas en la tómbola, la activamos Y comenzamos con la primera extracción oficial Primera balota número 9 14 25 Número 3 Balota número 6 22 Y la balota número 27 Muy bien, ya tenemos los 7 números ganadores Los reiteramos, como no, son los siguientes 9 14 25 3 6 22 Y número 27 Las miradas ahora a la otra tómbola porque ahí buscamos el número de la suerte Vamos a ver cuál será nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial Sueldazo por 10 años Balota número 3 Número 3, el número de la suerte de esta primera extracción Nos vamos ahora con la segunda extracción Promocional Igualmente podemos llevarnos un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 10 años Comenzamos Número 7 2 17 17 11 27 27 Número 24 Se nos viene la última balota Estamos en la segunda extracción La última de esta categoría Muy bien, la última balota es la número 12 Estamos listos, vamos entonces con el recuento Números ganadores 7, 2, 17, 11, 27, 24 y número 12 Ayuntarle ahora al número de la suerte Puede ser el 1, el 2 o el 3 Nuestro número de la suerte En esta segunda y última extracción De nuestra categoría sueldazo por 10 años Y en esta ocasión es la balota número 2 2, el número de la suerte De esta segunda y última extracción promocional Y avanzamos, Evelyn A nuestra última categoría de sueldazo Ponga mucha atención Porque ahora este sueldazo de 2 millones de pesos Puede ser suyo todos los meses Por 20 años Única extracción Le deseamos mucha suerte Y comenzamos a las 23 horas con 21 minutos En noche de domingo Vamos entonces Activamos la tómbola Y la suerte esté de su lado Comenzamos Balota número 6 11 28 28 4 1 21 22 Atentas y atentos Última balota Única extracción Ahí está La última balota Es la número 7 Tenemos 7 números ganadores Son los siguientes Vamos Los reiteramos Aquí están 6 11 28 4 1 22 Y número 7 Ahí están los números ganadores Y ahora aquí corresponde hacer Ahora cruzamos los dedos Para chuntarle a nuestro número de la suerte En esta única extracción De nuestra categoría Sueldazo 2 millones de pesos Todos los meses Por 20 años A ver si esta noche Podemos gritar Al fin Le ha chunté Ya tenemos Número de la suerte Balota número 1 1 Número de la suerte De esta única extracción Con la cual Estimadas amigas Estimados amigos Estamos llegando al final De nuestro sorteo De esta noche De domingo Esperamos que le haya ido Muy bien Y le recordamos Que cualquier información Adicional La encuentra en nuestro sitio www.loteria.cl Amigas, amigos Estamos llegando al final De nuestro sorteo Número 552 De al fin De la chunté De lotería Correspondiente Este día Domingo 27 de diciembre De 2020 Nos acompañó esta noche El maestro notario Don José Agustín Donoso Musiate Son las 23 23 y 23 minutos Nos vamos Que estén muy bien Buenas noches Linda semana Chao